¿Qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Nos acompaña el gerente de Cervat en la ciudad de Florencia para hablar sobre las obras de pavimentación y de mejoramiento que tanto están esperando los florencianos y que ha generado ciertos cuestionamientos, críticas y comentarios. Gerente, bienvenido a Informativo 724 Caquetá. Y bueno, ¿qué decirle a la comunidad? Sí, bueno, muchas gracias por este espacio. Un saludo especial a todos los usuarios del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Florencia manifestarles que también le doy muchas gracias por los comentarios que han hecho en las redes sociales. Esto me da unas oportunidades de mejora para tomar acciones direccionadas al mejoramiento de la malla vial de la ciudad. Quiero de manera especial manifestarles que el próximo viernes vamos a iniciar con la recuperación de la malla vial de la ciudad y de esta manera pues hacer todos y cada una de los trabajos en coordinación también con la Alcaldía Municipal que nos hemos reunido el día de hoy a las 6 de la mañana con el Secretario de Obras Públicas a fin de tomar y hacer el cronograma para recuperar esta capa asfáltica en la ciudad de Florencia. ¿Entre qué sectores se han priorizado para iniciar? Inicialmente vamos a priorizar el sector de Glorieta Los Colonos hacia el Puente de la Perdiz, luego vamos a intervenir lo de la Carrera 13, lo de la Carrera 14, vamos a intervenir lo de arriba en la Libertad, en el Torazo, en fin, en todos los sitios donde hemos hecho reposición de acueductos y reposición de alcantarillado, de las redes de acueductos y de las redes de alcantarillado vamos a hacer las intervenciones. Bueno, ayer se presentó un caso donde las personas no respetaron la señal, se metieron por la vía, ¿qué está pasando ayer? Bueno, eso sí ya es una cuestión de cultura ciudadana, nosotros teníamos unas cintas ahí para que no, pues cerrando la vía, porque esa vía se acabó de hacer la reposición de alcantarillado de 24 pulgadas, es una cuestión de imprudencia ciudadana, el cual hago un llamado que si hay cintas es porque no pueden pasar, y efectivamente con el aguacero, pues eso hizo que se deteriorara más esa parte del tramo donde intervenimos el alcantarillado, pero ya hoy estamos haciendo el levantamiento de ese material y echándole un nuevo material para poder compactar y así de esta manera dejar en óptimas condiciones esta vía. ¿Se va a hacer reparcheo o recuperación total de la malla? No reparcheo, vamos a hacer el levantamiento de la capa asfáltica y hacer la pavimentación total de la vía. Bueno, José David Garzón, muchísimas gracias, gerente de Cervat, que pues anuncia que para el próximo viernes iniciarían las obras de reparación y ya pavimentación de la malla vial en la capital del departamento del Caquetá, en los sectores donde ellos han hecho el cambio de la tubería. No mantenerlo para Informativo 724.